Ya estamos de regreso y en la línea telefónica la diputada federal Yulma Rocha Aguilar. ¿Cómo estás Yulma? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Bueno, varios temas, pero me interesa lo más actual. Estuvieron hoy en la Universidad de Guanajuato varios diputados federales con el rector general, con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, para hablar de varios temas, Yulma. Entre ellos, la posibilidad de un mayor respaldo financiero a la universidad, ¿verdad? Es correcto, la universidad está en permanente expansión y en consecuencia sus necesidades, sobre todo de infraestructuras, son imperiosas. Entonces, con muy buena intención y sobre todo esperemos que resultados, el rector nos ha convocado a todos los diputados federales por Guanajuato, tanto de Acción Nacional como del PRI, precisamente para que nosotros encontrar la solidaridad para con nuestra máxima casa de estudios. Así se lo hicimos saber. Aunque el presupuesto se trabaje para fin de año, es importante que en estos meses empecemos a trabajar con Hacienda para inscribir los proyectos. Y en esa medida todos los diputados federales nos comprometimos con el rector para hacer las gestiones necesarias, inyectarle mayor presupuesto a nuestra universidad y seguir dando respuesta a las demandas de educación, tanto media superior como superior. Se tocaron temas, entiendo que, bueno, tú tienes la película completa de cómo fue, pero temas de que no sólo hace falta invertir en más infraestructura física, también hay que meter en otra clase de cosas, por ejemplo, temas de seguridad, temas de actualización de la universidad, por ejemplo, en la perspectiva de género, Yulma. El rector está preocupado también por el tema de seguridad, inclusive trae un plan en la materia para dotarles de seguridad, tanto en los campus como en las zonas aledañas a la universidad y a sus campus. Hay un hecho muy lamentable de un abuso sexual contra una universitaria, precisamente en Mirapuerto, antes de llegar a las instalaciones del campus. Es una zona donde no hay mucho tránsito y eso hace caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces, platicábamos sobre que se intensifica la coordinación con las autoridades locales para dotarles de seguridad a los universitarios y a las universitarias para que lleguen con seguridad a las instalaciones, no solamente en estas inmediaciones, sino en el trayecto, tanto para el transporte y sobre todo, pues bueno, en el tema de seguridad. Parte del recurso que se podría conseguir a través de gestiones como las de ustedes también podría ir a este tipo de situaciones, garantizar la seguridad de los alumnos fuera y en el campus. Es correcto. Y de ahí, pues bueno, también el tema de garantizar los derechos de las universitarias, principalmente hablábamos de que, pues bueno, se evidenció en semanas anteriores la falta de protocolos para prevenir y para atender las denuncias de acoso y hostigamiento sexual, laboral o de cualquier tipo. Y nuestra máxima casa de estudios siempre ha sido muy participativa en los temas de género, inclusive como diputados locales recibíamos investigaciones y estudios que hacían la propia universidad, el área encargada del tema, y que en la universidad falten protocolos de atención a denuncias, no le conviene a nadie. No enorgullece a los universitarios como tú, que eres egresada de la Universidad de Guanajuato. Es correcto. Entonces, el doctor, lo tiene perfectamente claro el doctor Agrippino, el rector de la universidad, y con preocupación está atendiendo el tema, nos habló que ya está en marcha en los trabajos precisamente para el protocolo, creo que ha instalado un comité precisamente para que se fortalezcan los trabajos en materia de perspectiva de género, pero más que con los trabajos de investigación, que sea una política institucional de la propia universidad. Transversal a todos los niveles. Así es, de la propia universidad, donde se garanticen los derechos de las universitarias, se combata la violencia contra mujeres y, por supuesto, la discriminación. Entonces, hay una ardua tarea que tiene que hacer la universidad. Yo hace tiempo, en la pasada rectoría, yo le proponía al rector que, porque es un tema que no solamente le ha afectado en estos momentos a la universidad, sino es un tema de carácter social donde los gobiernos no han estado a la altura de las distancias para garantizarles los derechos a las mujeres. Y cuando hemos trabajado estos temas, se evidencia la falta de protocolos en todas las instituciones del gobierno, y ahí es donde la universidad ha participado. Y yo le proponía, en aquel entonces, al rector que hubiera una especialidad en materia de género por parte de la universidad, donde estuviera directamente vinculada con gobiernos del Estado y gobiernos municipales, donde todos los funcionarios, sobre todo en la parte de Procuración de Justicia, tomaran la especialidad o el posgrado de la modalidad que ellos determinaran, y que eso les significaría no solamente ingresos a la universidad, sino significaría el saber quién está capacitando a los funcionarios de gobierno del Estado. Y luego pasar de la teoría a la práctica, también. Exactamente, pero tenemos que empezar, y yo creo que la universidad, en este caso, tiene una gran oportunidad para demostrar que socialmente puede hacer más que en el tema de derechos de las mujeres. Muy bien. Yulma, muchas gracias por darnos esta visión de lo que pasó hoy en la Universidad de Guanajuato. Creo que el tema debe seguir abierto a debate y a participación, sobre todo de actores políticos como tú. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes. Voy a hacer una pausa muy breve. Gracias.